La Policía Nacional logró la captura de ocho personas por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Después de varios meses de investigación, actividades de inteligencia de la CIPOL y luego de haber recepcionado algunas denuncias de la ciudadanía, uniformados de la seccional de investigación criminal, adelantaron de manera simultánea las capturas por orden judicial de los integrantes de la organización delincuencial Apolo, dedicados a la comercialización de estupefacientes. La Policía Nacional, a través de la Policía Judicial, SIJIN, materializó, efectuó las mismas, como ya mencionaba, y se propició entonces la formulación de imputación y posteriormente, como era el objetivo final de la Fiscalía, en medida de aseguramiento intramural, como efectivamente todas estas ocho personas quedaron recluidas en el establecimiento Impedio Caña. Claro, hay abundante elemento material probatorio, no solamente físico, las sustancias mismas, sino también el respaldo de videos, los cuales evidencian que efectivamente, sin duda alguna, las personas se dedicaban a esta labor de comercializar, que se cumple cuando una transacción de esa naturaleza se da, en escasos cinco o seis segundos, luego por esa razón es muy difícil a veces la judicialización, la obtención de elementos materiales con eficacia para que, como en este caso se hizo un juez, proceda a imponer una medida de aseguramiento. Las ocho personas capturadas eran conocidas en el mundo criminal como alias Juan, el Patrón, Ángel, La Pocha, El Negro, Harrison, Zarco y John, quienes son los responsables de la comercialización del estufo asiente en pequeñas cantidades, en parques, vías públicas y sectores aledaños a planteles educativos. Podemos comentar que de los ocho capturados, cinco son ciudadanos venezolanos, por supuesto tres colombianos y de esa totalidad una mujer. La operación, pues sencillamente, como lamentablemente es conocido de todos, el mercado público, aparte de su actividad legal, formal, de los comerciantes, de los ciudadanos que bien se dedican a trabajar en ese sector, se ha visto afectado y por eso están trabajando las autoridades de la presencia de personas. Las autoridades, tristemente, varias de ellas venezolanas, que han encontrado propicio cierto escenario para el microtráfico. En respuesta a ello, pues, se atacó, digamos, esa modalidad, propiciándose así una reducción y un restablecimiento de la seguridad de nuestro comercio en ese sector de la ciudad. Muy allegado a ellos, seguramente, y pues aún la labor continúa, respecto a las personas que no están en las calles vendiendo, ofreciendo en una esquina, en una calle, sino que están a la penumbra, facilitando a estas personas la mercancía para que, pues, tengan ese insumo. Y efectivamente, algunas de ellas en el Parque Tacaloa, allí el sector del Bosch Culbert, el sector de La Gloria. Con esta operación se golpea contundentemente las estructuras del microtráfico. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización, en donde posteriormente fueron llevados a audiencia, donde un juez legalizó las capturas y les dictó sentencia privativa de libertad a todos los integrantes de esta estructura delincuencial.